en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choque y siniestros y sin problemas legales nos faltan vehículos para vender, vende el tuyo en www.carrosok.com rápido, fácil, 100% seguro, esto y más en Carros Ok, en la radio contáctanos en el whatsapp 998-24-3923 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com autoridad automotriz Hola, cuanta hora de Carros Ok hoy día en nuestro acostumbrado programa semanal de Carros Ok en la radio además de revisar qué es lo que pasa en el mundo automotriz a nivel global a través de nuestra zona de noticias vamos a revisar hoy día el tema de la revisión técnica para que sepan ustedes si ya decidieron comprar un vehículo ya sea uno nuevo si se decidieron engancharse con un crédito van a luego tener ustedes que incurrir en hacer revisar su vehículo para que no se afecten si es que no realizan esta inspección técnica vehicular que se hace anualmente después de la primera revisión cuando uno compra un vehículo nuevo a partir del cuarto año ya empieza a hacer la revisión de manera periódica anualmente si se trata de un vehículo particular si se trata de un vehículo para servicio público, para taxis ya eso cambia ahí la revisión es cada seis meses y cuando ustedes tienen un vehículo con más de 20 años de antigüedad y se dedican al transporte de pasajeros aquí la inspección técnica vehicular se realiza cada cuatro meses tomen en cuenta esto porque si no lo hacen van a verse expuestos a recibir una multa del 50% de una unidad impositiva tributaria en Perú la UIT fue subida para llegar a 4.950 es decir que el 50% de una multa por manejar un vehículo que no cuente con certificado de inspección técnica vehicular pagará 2.475 soles lo afectan también con 50 puntos de los 100 totales que uno tiene y con el internamiento del vehículo así que fíjense ustedes que no solamente es el tema de la carga económica que tienen que pagar sino es el hecho de que dentro de su récord de conductor de los 100 puntos asignados para conducir durante un año esta falta que es grave conducir sin revisión técnica vehicular lleva a que les puedan suspender la licencia pierden 50 puntos automáticamente y si por ahí tenían ustedes otras multas otras faltas que hayan cometido de repente suma esos 100 puntos y tienen problemas con el brevete o con la licencia de conducir además de que el vehículo es internado y ese internamiento del vehículo implica que tienen que pagar ustedes diariamente por el vehículo que lo llevaron a un depósito vehicular entonces aquí tienen que tener muchísimo cuidado para evitar problemas en este sentido todos los vehículos que se han inscrito en el registro de propiedad vehicular que circulan por cualquier vía pública ya sea a nivel de Lima o a nivel nacional en el interior del país necesariamente tienen que remitirse a este examen que se hace para el vehículo una revisión técnica permite establecer las condiciones del vehículo si este puede ser conducido correctamente o es que hay que hacerle algunos ajustes para poder aprobar esa revisión técnica vehicular que voy a hablar en los siguientes minutos voy a hablar de qué se trata esto realmente aquí se efectúan aquellos vehículos que son los de categoría L1 y L2 en los cuales están comprendidos las bicimotos los tricimotos los ciclomotores y los scooters de baja potencia ahora vemos que la gente está usando mucho el scooter se moviliza con ese tipo de vehículo pero estos no están sujetos a esta reglamentación por lo tanto quedan exceptuados de manera tal que aquí no tiene usted ningún problema también están exceptuados de pasar una revisión o inspección técnica vehicular los vehículos con matrícula extranjera o sea con placas de rodaje extranjera de repente hay algún vehículo porque por razones circunstanciales si ingresa al país con placas de rodaje de su país de origen esos vehículos tienen un tiempo de permanencia solamente en el país así que no están en este caso no se les exigen no tienen esa exigencia para que pasen la revisión técnica vehicular tanto como los vehículos de colección los vehículos de colección pues son vehículos antiguos son vehículos más que antiguos son vehículos que han adquirido una característica determinada dentro de los cuales pues se encuentran los vehículos clásicos ¿no? hay gente que tiene este tipo de vehículos y ese tipo de vehículos están exonerados hay un museo de los vehículos de colección o vehículos clásicos que hay uno en la Molina aquí la gente que quiera venir a visitar y conocer vehículos de categorías superiores realmente en su época los pueden revisar en este museo del automóvil que en Perú lo tenemos en la Molina bien entonces esos son en el caso de las personas que van a tener que pasar esos son los requerimientos para que vayan ustedes a pasar la revisión técnica de su vehículo para el caso del cronograma el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares establece que la primera revisión o inspección técnica va de acuerdo al último número de la placa por ejemplo si el vehículo termina en cero todos esos vehículos que terminan en cero deben ir a pasar la revisión técnica los meses de enero y febrero en el caso de los vehículos que terminan en uno pasan en marzo en dos en abril terminan en tres en mayo si terminan en cuatro en junio si terminan en cinco en julio y agosto en seis en septiembre en siete en octubre en ocho en noviembre y nueve en diciembre ahí pueden ustedes luego revisar los centros de inspección técnica vehicular que están en diferentes lugares de la ciudad en Lima y en el interior del país también entonces ahí pueden ustedes luego revisar las los centros para que sepan exactamente dónde se encuentra y ahí luego ya pueden hacer su cita para que puedan pasar la revisión técnica que repito va a tener que el vehículo ser sometido a una inspección y lo recomendable es que ustedes hagan una revisión del vehículo tal vez con un mecánico para que sepan exactamente cómo están las luces cómo están los neumáticos cómo está la suspensión cómo está la parte del sistema de gases cómo están los frenos en qué condiciones se encuentra el chasis en qué condiciones se encuentra la suspensión y los vidrios y los parabrisas también que son importantes para que ustedes no tengan complicación alguna hay que ver también aquí los cinturones de seguridad los elementos de seguridad son importantes en este caso los cinturones deben trabajar correctamente y el panel de instrumentos que a veces uno no lo toma en cuenta también tiene que estar funcionando correctamente de tal manera que cuando el inspector que va a revisar el vehículo ingrese o mire ahí la parte del tacómetro o el velocímetro pueda el vehículo pasar sin ningún inconveniente también la fuga de aceite la fuga de aceite hay vehículos que por cuestión de tiempo por uso por ciclo de vida ya de repente antigüitos y en algunos casos también vehículos seminuevos o no muy usados los retenes se resecan esos retenes por ejemplo el reten del cigüeñal si se reseca el vehículo va a empezar a resumir y va a empezar a gotear entonces ustedes van a ver que la parte baja en su casa o en el estacionamiento donde lo tienen guardado el vehículo van a ver toda una parte una mancha de aceite que es por esa filtración que tiene el vehículo por esa fuga que tiene y que cuando vayan a pasar la revisión técnica es muy probable que salgan desaprobados porque esa fisura el inspector la verifica entonces ve que esa zona está mojada y puede afectar porque puede terminar de repente si hay por ahí algo inflamable puede terminar afectando al carro e incendiándose el vehículo en una situación ya digamos extrema de que por ahí haya salte alguna chispa de repente por ahí algún cable suelto está un cable suelto que hace falso contacto y de repente choca por ahí tal vez con el con el positivo de la batería y termina afectando al al vehículo con toda esa parte de aceite esa zona mojada que está en la parte del cárter de repente el vehículo termina incendiándose entonces por eso es que la inspección técnica les permite a ustedes saber exactamente las condiciones en las que se encuentra el vehículo para evitar que le pongan una multa o lo suspendan o no les den la revisión técnica porque la revisión técnica tiene ciertos parámetros que permite que el vehículo pase sin inconveniente alguno entonces le dan la aprobación de esa revisión técnica vehicular y ustedes pueden pasar sin ningún problema con el vehículo voy a regresar en el siguiente segmento para entrar más en detalle de lo que se requiere cuál es el pago que tienen que hacer ustedes y qué documento les van a pedir para pasar la revisión técnica regreso entonces en el siguiente segmento no sin antes pedirles que revisen nuestro sitio web carrosok.com ahí tenemos todas las plataformas está la plataforma de vídeos tenemos a youtube integrado como socio de carros ok tenemos a amazon también el proveedor global de la comercialización donde pueden encontrar ustedes una gran cantidad de productos que ya se está ofreciendo en nuestro sitio web tienen también ahí el magazine automotriz que es un compendio de todos los vídeos que desarrollamos en carros ok y que lo pueden ver ustedes directamente en nuestra zona donde dice el magazine automotriz también tenemos a la radio carros ok en la radio tenemos también implementado ahí lo pueden revisar en la portada aparece carros ok en la radio para que escuchen ustedes este programa que se transmite por radio la 97 FM y cuando ustedes busquen radios van a encontrar la 97 FM estéreo y ahí van a a partir de las 11 de la mañana de 11 a 12 del día van a escucharnos en vivo si quieren hacerlo directamente nos escuchan a través de la radio 97 FM estéreo o también a través de nuestro sitio web carrosok.com radio ahí nos van a encontrar ustedes también estamos en Spotify donde ustedes nos pueden ubicar a través de poniendo ustedes carros ok e inmediatamente aparece carros ok y ahí está con los programas que desarrollamos por esta esta plataforma de radio la 97 FM y se pasa también a través de nuestro sitio en el canal de youtube en nuestro sitio web en carrosok en la radio y también a través de nuestro socio en youtube ahí pueden ustedes verlo escucharlo y compartirlo si les gusta para que recomienden a sus amigos voy a regresar como comenté hace un momento en el siguiente segmento para seguir tocando este tema que es de suma importancia para ustedes y para que no se vean expuestos a que les pongan multas que son caras realmente y los termine afectando carros ok el magazín automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación todo esto y más en carros ok el magazín automotriz con la conducción de mil y barba y juan tabara valladare en este segundo segmento de carros ok en la radio soy juan tabara de carros ok bien estaba comentando en el primer segmento de la revisión técnica vehicular que está afectada por una multa muy fuerte si ustedes no pasan la revisión técnica comentaba en el primer segmento que se van a ver expuestos a pagar el 50% de una unidad impositiva tributaria el 50% de los 4.950 soles que es una UIT comentaba que es 2.475 soles y también pierden puntos en su licencia de conducir y además se van a ver expuestos a que internen el vehículo lo que vamos a tocar ahora en este segundo segmento es qué documento necesitamos para pasar la revisión técnica vehicular y aquí vamos a tocar al detalle ya qué es lo que se necesita o qué es lo que ven el inspector en la revisión técnica en el taller de revisión técnica para que ustedes no se vean afectados y puedan pasar tranquilamente y obtengan ese certificado que dicho sea de paso si es para vehículos particulares tiene vigencia de un año y en el caso de taxis o servicios públicos servicios escolares tiene seis meses y para otro tipo de servicios también en el caso de que el vehículo tenga una antigüedad de 20 años comentaba en el primer segmento que solamente es de cuatro meses la vigencia siempre y cuando el vehículo se use para servicio público bien cuánto se paga o qué necesita qué es lo que le pide el centro de inspección técnica vehicular primero cuando ustedes ingresan al lugar del centro de inspección técnica le van a pedir la tarjeta de propiedad así que tengan a la mano la tarjeta de propiedad que con eso van a poder ustedes pasar la revisión técnica le piden también el SOAT pero el SOAT que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito ya la mayoría de las personas lo compra de manera virtual que dicho sea de paso es mucho más barato que si lo adquieren ustedes a través de cualquier operador de de seguros les va a salir mucho más caro un seguro SOAT cuesta en promedio unos 55 60 soles 65 dependiendo del tipo de vehículo y también dependiendo si ustedes lo compran con anticipación tal vez un mes o dos meses antes le va a salir costando entre 45 55 soles mientras que en la calle ustedes lo pueden comprar en 145 soles o más de 100 soles fíjese la diferencia de precios realmente que es lo otro que le van a pedir a ustedes es el certificado de inspección técnica vehicular si el vehículo es bicombustible si ustedes en la tarjeta de propiedad le hicieron el cambio de a sistema a gas y a gasolina ya en la tarjeta tiene que estar inscrito porque si ustedes tienen el sistema gas instalado y no han hecho la inscripción o la modificación de la tarjeta y solamente la presentan como que si tuviera gasolina cuando el inspector abra la maletera se va a dar cuenta que tiene ahí el sistema gas y no van a pasar ustedes la revisión técnica entonces ahí van a tener un problema porque les van a dar más o menos un tiempo prudencial de unos 30 días para que corrijan todos los inconvenientes que tenga el vehículo pero de repente la tarjeta de propiedad para que hagan el cambio ustedes tal vez dependiendo de dónde lo hagan de repente si el vehículo está inscrito en provincia por ejemplo y están ustedes en Lima demora 30 días la inscripción y ahí pueden perder ustedes esa vigencia que le daban a ustedes para que corrijan esos problemas que tienen con el vehículo entonces ahí tienen un certificado de inspección del sistema gas que tienen que pasarlo van a pagar más o menos desde 50 soles hay talleres que le van a cobrar hasta 100 soles entonces con ese certificado de inspección del sistema gas ahí van a notar el el taller que hace la certificación o que entrega este certificado de bicombustible ahí va a notar el tipo de de sistema gas que tiene el fabricante cuántos de cuántos galones es si es de 9 de 12 o si son en el caso de GNV son los toroidales que en algunos casos he visto también toroidales o sea los toroidales son los similares al de la dimensión de una de un neumático de repuesto entonces la mayoría de gente de los talleres usan este tipo de de tanques y le piden al dueño que retire la llanta o el neumático de esa zona y ahí colocan el el tanque a gas entonces si es gas GLP o gas GNV para ello tienen que tener ustedes un certificado que valide que el vehículo tiene el sistema a gas funcionando correctamente porque el taller de de gas le hace un mantenimiento también periódico al vehículo por el sistema gas le revisan las válvulas le revisan todos los componentes que tiene para que no se afecten de repente por ahí hay una fuga de gas y puede ser nocivo para no solamente para los bolsillos sino para la salud de las personas entonces ahí van a tener ustedes un inconveniente grande si no tienen ustedes ese certificado de inspección técnica vehicular el costo de una revisión técnica más o menos está según el taller hay talleres que le va a cobrar 90 soles otros talleres le va a cobrar 100 soles otros 125 145 145 150 y hasta a veces un poco más le cobran entonces la certificación de la revisión técnica como comenté al inicio tiene vigencia de un año seis meses o cuatro meses dependiendo del tipo de vehículo y el servicio que prestan ustedes que les van a revisar a ustedes cuando hacen la inspección del vehículo cuando hacen la revisión técnica para que si salen aprobados le van a dar un certificado de inspección donde está sellado ahí y les van a decir que regresen el siguiente año ¿no? entonces ahí con ese certificado de inspección ya ustedes pueden circular tranquilamente sin ningún tipo de problema el costo como repito no es tan alto más bien el problema es andar sin revisión técnica y exponerse a que les pongan una multa que es fuerte realmente ¿no? ¿qué se necesita o qué es lo que ven el inspector para que ustedes no tengan ningún problema? revisan por ejemplo cuando ustedes van a ingresar van a empezar a revisarle la dirección la dirección es algo muy importante porque si el vehículo tiene alguna desviación porque de repente por ahí tuvo algún siniestro algún choque y no ajustaron o pusieron correctamente el volante es decir no fue centrado correctamente entonces ahí puede terminar afectando ustedes a algún algún transeúnte de repente alguna persona que viaja con ustedes o tal vez por ahí a otro vehículo porque de repente la dirección no responde correctamente y se van contra el vehículo que está adelante o de repente si por una frenada brusca que hacemos tal vez terminen afectando al conductor que viene detrás nuestro ¿no? entonces ahí lo que tienen que ver ustedes es este tema de la dirección que es fundamental para que uno no tenga problemas para ver si hay alguna desviación en la dirección la dirección la van a ver que el inspector lo mueve continuamente para ver exactamente las condiciones en las que se encuentra el vehículo que en este caso estamos hablando de la de la dirección luego hay algo que tienen que tomar en cuenta es por ejemplo los frenos los frenos es muy importante que tengan una un un buen sistema de frenado si tienen ABS en buena hora el ABS permite que el vehículo en pista mojada no derrape se mantiene pegado al piso y no lo afecta a al al dueño o a las personas que viajan en el vehículo entonces aquí es muy importante este tema de los frenos porque si también el el vehículo ya tiene pastillas que están muy desgastadas entonces de repente además de afectar al disco y perjudicarlo a ustedes porque van a tener con el tiempo que cambiar ese ese juego de discos y botarlo e instalarlo uno nuevo lo más importante es que ustedes empiecen a revisar qué tal está su sistema de frenado cuando el vehículo no frena correctamente van a escuchar ustedes un chirrido no sé si lo han escuchado de repente con con las con las combis con los vehículos de pasajeros ahí van a ver ustedes que hay gravísimos problemas porque chían los está chocando prácticamente la la pastilla está chocando con el con el fierro ya con con el disco y lo está arañando y lo está afectando con el tiempo se van a dar cuenta ustedes que ese disco está arañado ya no sirve y van a tener que cambiar los discos no son baratos como cuesta una un par de pastillas para la para las para las dos ruedas delanteras y en el caso de que llevara tambores en la parte trasera pero también hay que hacer revisar por ejemplo los bombines no para saber exactamente cómo está el vehículo en el sistema de frenado de repente hay alguna cañería que está por ahí rota y ustedes no se han cerciorado tienen que revisarlo para que no tengan ningún inconveniente y puedan ustedes además de pasar la revisión técnica el vehículo no le juegue una pasada mala que va puede terminar en accidente fatal porque terminan ustedes no solamente lesionándose sino que van a lesionar también a terceras personas y lo otro es que el vehículo en este caso si no tiene digamos más o menos pueden pasar la prueba de frenado si está en el rango de un 50% puede ser que las pastillas estén gastadas pero están dentro de un rango que frena correctamente entonces ahí no van a tener ningún tipo de problema y mucho mejor si el vehículo tiene frenos ABS porque el ABS al activarse hace que el vehículo frene en el momento que uno quiere que frene no frena el vehículo cuando no tiene buenas pastillas o cuando todo el sistema de frenado está afectado entonces aquí tomen en cuenta esto voy a seguir comentando respecto a lo demás que le van a revisar a ustedes en el tercer segmento de este programa de Carros Ok en la radio que se transmite todos los sábados de 11 a 12 y los domingos igual de 11 a 12 se lo pueden escuchar a través de Spotify a través de radio la 97 FM Stereo lo pueden escuchar a través del magazine de Carros Ok donde ahí van a escuchar ustedes Carros Ok en la radio también lo pueden escuchar en Spotify y también lo pueden escuchar en nuestro sitio web en la zona repito de Carros Ok en la radio regreso entonces en el siguiente segmento para seguir hablando de lo que van a revisar en valga la redundancia en la revisión técnica o inspección técnica vehicular que le van a hacer ustedes al vehículo Carros Ok en la radio llega con el auspicio de efecto ambiental responsabilidad global olive core integrante del grupo ganador mejor olivo parís 2021 Jimena Tabara headhunter de todas la mejor porque nos faltan carros para vender crea y administra tu cuenta en la tienda de Carros Ok para comprar vender tasar valorizar tu vehículo e inmueble recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios rápido fácil 100% seguro te esperamos en todas nuestras redes sociales contáctanos al 998 2439 23 ya estoy de regreso en el tercer segmento de Carros Ok en la radio donde estamos comentando sobre la revisión técnica vehicular y qué saber para poder pasarla sin ningún tipo de problema decía en el segmento anterior en el segundo segmento que los frenos son muy importantes para que puedan ustedes pasar la revisión técnica vehicular tanto como la dirección donde he tocado y ahí en el caso de los frenos por ejemplo aprueban si estos se encuentran por lo menos al 50% de su estado útil de su estado de vida útil todavía porque si ya está en un rango de 40% van a recibir una observación ahí y no lo van a pasar a la hora que le emitan el certificado de inspección técnica y le van a poner todas las observaciones y si los frenos se encuentran por debajo del 50% y llegando al 40% es muy posible que lo desaprueben y no le entreguen ese certificado y con esa nota que le están poniendo a usted le van a decir que corrija y le van a dar el tiempo reglamentario que me parece que son 30 días para que ustedes regresen luego de haber corregido esos inconvenientes que el inspector les revisó para que no tengan ustedes problemas en el caso por ejemplo de la parte de la dirección también si el vehículo tiene el volante descentrado o de repente en el caso de que la dirección está afectada eso también tienen que cambiarlo la dirección tiene todo un componente con palieres y una serie de cosas que tienen ustedes que cambiarlo porque de repente a la hora que le revisen la suspensión también van a tener que igual que el sistema de frenado es encontrarlos en la parte de la suspensión necesitan que se encuentre también al 50% si se encuentra debajo de ese rango van a desaprobar y en este caso en la suspensión van a revisar por ejemplo los jeve las bocinas se va a meter abajo o sea cuando ustedes están avanzando el inspector va a bajar y va a empezar a mover las ruedas para ver exactamente cuál es el juego que tiene las ruedas y de esa forma van a tener que si encuentra juego van a tener ustedes que cambiar no solamente los jeve sino bocinas de esa zona entonces no van a pasar la revisión técnica porque la suspensión está mal en el caso de los vehículos de timón cambiado por ejemplo cuando las cremalleras se cambiaban del lado izquierdo hacia el lado derecho se cambiaba toda la parte de la dirección con el volante y generaba una serie de problemas cuando la pasaban al otro lado a veces soldaban esa parte de abajo y eso le podía crear problemas entonces muchos vehículos de timón cambiado no pasaban esas pruebas o esta revisión técnica vehicular en el caso de las luces las luces todos sabemos por ejemplo que tenemos luces bajas tenemos luces altas tenemos luces de estacionamiento tenemos luces direccionales para el lado izquierdo para el lado derecho las luces de peligro que creo que lo comenté ya y la luces de freno la luces de freno y la luces de retroceso entonces si por ejemplo cuando empiezan a revisar hay algún foquito que esté quemado eso van a tener que cambiar ustedes ese foco para pasar esa revisión técnica por eso les decía al inicio en el primer segmento que lo más recomendable antes de pasar la revisión técnica es que ustedes lo revisen correctamente en su casa o a través de un mecánico para que vean si o un electricista en el caso de las luces para ver si hay algún foco quemado si ustedes lo detectan vayan donde el electricista cambien el foco cambiar un foquito no es caro no es muy caro o sea no es oneroso entonces tranquilamente van pasan esa revisión técnica sin ningún problema porque si las luces bajas están con los focos quemados o las luces altas también van a tener problemas si el vehículo lleva neblineros también tienen que ver que esos focos funcionen correctamente entonces si no funcionan van a tener que cambiarlo en el caso por ejemplo de los direccionales a la izquierda a la derecha igual si no funcionan correctamente van a tener ustedes que cambiarlo y las luces de peligro esas luces de peligro son ese ese botoncito de color rojo cuando presionan ustedes ahí hay en algunos casos más grandes más chicos dependiendo del modelo la antigüedad del vehículo y eso va a permitir por ejemplo alertar al vehículo de atrás que ustedes tienen algún inconveniente y ponen esas luces de peligro al estacionarse para que no impacten contra ustedes o contra el vehículo los conductores que vienen tras de ustedes entonces ahí tienen que corregir eso también por ejemplo si el vehículo tiene tercera luz de freno la tercera luz de freno en algunos vehículos se puede cambiar el foquito pero en algunos vehículos ya más modernos ya no hay forma de repente de cambiar ese foquito porque no se puede sacar por partes entonces ya van a tener que cambiar todo eso completo y ahí si ya están incurriendo en un gasto regular porque comprar un repuesto de este tipo sobre todo si es original no es nada barato es carito y van a terminar ustedes afectándose los bolsillos en el caso de los las luces de retroceso para que certifiquen ustedes si funciona pueden pedirle a alguien que se ponga en la parte de atrás a su esposa algún amigo de repente a sus hermanos familiares que estén con ustedes de repente a su novia que los ayude un momentito tal vez incomodándolos un poquito a ellos pero una cuestión de ayuda de ellos ellos nos pueden detectar si cuando uno hace el presiona para enganchar en retroceso ahí van a ver ustedes que las luces se activan las luces de retroceso se activan si es que los focos están funcionando correctamente lo mismo ocurre con la luce de frenos ustedes pisan el pedal del freno y eso automáticamente va a botar una luz y si están quemados los focos repito van a tener que cambiarlo entonces fíjese lo importante de tener todo en orden para que ustedes no tengan ningún inconveniente y de esa forma puedan pasar con tranquilidad la revisión técnica y no tengan que regresar porque también hay talleres de revisión técnica hay lugares de inspección de técnica vehicular que están infestados de carros están llenos de carros imagínense ustedes todo el tiempo que van a perder y luego regresar de repente a ese mismo taller porque tal vez en la zona donde viven no hay muchos o es el único que atiende entonces ahí van a tener problemas porque este van a tener que regresar pues si eso es pérdida de tiempo y esa pérdida de tiempo nos afecta en nuestras labores cotidianas que desarrollamos entonces para eso ustedes tienen que revisar antes de llevar el vehículo a la inspección técnica vehicular las luces de adentro también no las revisan pero ya que van a revisar las luces a veces los foquitos de salón se queman igual en el carro en el vehículo las luces de salón verifiquen ustedes que funcione correctamente si no funciona no es caro 20 soles 30 soles si no funciona van a tener que cambiarlo entonces aquí eso es lo que tienen que revisar ustedes para que no se afecten luego otro tema que es importante que les van a revisar a ustedes son los neumáticos los neumáticos tienen una cocada le decimos en Perú o es la banda de rodación ya cuando tiene desgaste en algunos casos tiene desgaste irregular que si por ejemplo tiene un determinado grado de inclinación por eso que cuando revisan la parte de la dirección o la suspensión mueven la llanta mueven el neumático y si tiene juego se van a dar cuenta ustedes que de repente está gastando de manera irregular por dentro está gastando el neumático no no hay un desgaste normal ¿por qué? porque esa zona que está afectada va a afectar también a los neumáticos y si ustedes también usan el vehículo con una cantidad insuficiente de aire en ellos entonces ahí también van a afectar al vehículo y de repente en algunos casos no le ponen el aire correspondiente lo que van a hacer es picar la llanta la van a golpear y la van a afectar por diferentes lugares se va a chancar esa llanta entonces van a terminar afectándose ustedes porque de repente ese neumático ya no sirve y hay que cambiarlo entonces acá es muy importante que los neumáticos se encuentren en buenas condiciones para que no pierdan la oportunidad de pasar esta revisión técnica también por ejemplo los neumáticos se afectan por los sardinelazos les sale como una teta y les sale en Perú dicen teta los mecánicos le sale algo ahí encima y entonces ya no pasan de repente la revisión técnica hasta que cambien eso entonces ahí fíjense ustedes que algo que parece simple van a terminar ustedes afectándose por una cuestión sencilla realmente ¿no? en el caso del chasis el chasis también lo revisan para ver si ese vehículo tiene por ahí algún desperfecto que está que se descuelga de repente y eso si se descuelga va a terminar no solamente afectándolos a ustedes sino a las personas que viajan o aquellas personas que conducen a nuestro costado entonces ahí van a tener problemas si el el desperfecto lo verifica el inspector de la planta de revisión técnica y entonces ya no van a pasar esa revisión técnica ¿no? entonces eso es muy importante para que ustedes no tengan inconveniente alguno voy a regresar amigos en el siguiente segmento para seguir hablando más de este tema nos falta todavía para revisar qué es lo que ustedes deben hacer revisar antes de llevar el vehículo a la inspección técnica vehicular suscríbanse a nuestro canal de vídeos que lo tenemos integrado en carros ok también suscríbanse a nuestro magazine ahí está nuestro magazine automotriz donde tenemos lo nuevo de la industria que publicamos en los vídeos que desarrollamos ahí van a ver ustedes todos los vídeos de lo nuevo de la industria de las innovaciones lo que pasa en el sector automotriz etcétera etcétera entonces voy a regresar sin el siguiente y cuarto último segmento de esta semana no sin antes pedirles que se suscriban al canal de vídeos de carros ok también al magazine automotriz y también se pueden suscribir hasta incluso hasta en nuestra área de empleos para que estén atentos si en algún momento necesitamos algún personal para que colabore o para que labore con nosotros de manera carros ok en la radio llega para asesorarte en la compra venta tasación y valorización de vehículos para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choque ni siniestro y sin problemas legales nos faltan vehículos para vender vende el tuyo en www.carrosok.com rápido fácil 100% seguro estoy más en carros ok en la radio contáctanos en el whatsapp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com autoridad automotriz en este cuarto segmento de carros ok en la radio revisamos inspección técnica vehicular documentos costos los componentes que revisan y que es lo que debemos tomar en cuenta para no ser rechazados antes de continuar con la revisión vamos a checar que es lo que llegó a carros ok noticias para que sepan ustedes tengan algunos avances de el sector automotriz peyote el 9x8 participará en el campeonato mundial de resistencia esta es la web de la fia desde el 2022 ya participa este peyote entonces aquí tiene la nota de prensa que la pueden revisar ustedes que esta presentación exclusiva de este vehículo de la marca francesa tendrá lugar en la semana el diseño de milán el 17 de abril ahí tiene la nota de prensa donde van ustedes a revisar exactamente que es lo que la marca francesa se plantea con este modelo que lo lanzará dentro de poco alure si ustedes son amantes de peyote había un modelo el 208 me parece que ya tenía era denominado alure esta es una segunda colaboración basada en el diseño de la creación respecto a la perfección de toyote de peyote en este caso peyote dice el mundo es mejor con alure ahí está la nota de prensa revísenla ustedes hay otra nota de prensa también que nos llegó de Japón Japón en Japón la mayoría de las industrias o fabricantes de automóviles emplean a 5 millones 490 mil personas una cifra fuerte realmente la mitad de ellas 2.71 millones de personas se encuentran en el sector de transporte de carretera por eso para Japón los transportistas por carretera es la piedra angular de la movilidad en este país aquí va a haber una presentación especial el viernes desde el viernes 28 de abril al lunes 17 de julio de este 2023 hay varios expositores entre los cuales se encuentra el camión de tres ruedas mizuno shiki el camión toyota de modelo bm con generador de gas de leña el toyota pet modelo sg del año 53 fíjese usted las novedades que está llegando a carros la caballeta la caballeta ligera la toyota la masterline modelo rr17 de 1956 el camión daxun 1000 modelo g222 de 1960 el toyota stow modelo rk35 del 59 la peyote también la mazda también presenta el t1500 modelo tub del 65 toyota dinas también estará presente con el modelo rk 170 del 67 el honda t360h del modelo ak 250 del año 65 el toyota brisca también estará presente con el modelo gi 10 del año 68 del suzuki susulai modelo sl del 57 el toyota tamara tamarau modelo kf10 del año 77 también el toyota deliboy modelo tk xc 10b aquí en la nota de prensa ustedes pueden revisar ahí están las fotos todo para que lo revisen y para que sepan exactamente qué es lo que dice en ampliado esta nota de prensa que tenemos en nuestra zona de noticias nissan por su lado prepara su tercera temporada del nissan on air este nissan on air está basado en un tema de de tecnología de dispositivos inteligentes realidad virtual y aumentada y de innovación diseño y el juego entre otros temas aquí varios periodistas de la región fueron entrevistados por nissan y ahí pueden ustedes revisar esta nota de prensa para que sepan exactamente qué es lo que plantea el nissan on air que se va por su tercera temporada bien entonces en el tema de la revisión técnica también lo que van a van a chequearle a ustedes son los vidrios y los parabrisas si los vidrios están rotos o presentan rajaduras por ejemplo que por ahí le pueda complicar no solamente la vida a alguna persona externa sino de repente a ustedes y a algunos de sus familiares que esté con ustedes si de repente se cae ese vidrio esa luna y los afecta para este caso no deben estar ni siquiera rayados o con rajaduras para que no haya ningún problema ni tengan que estar usando objetos o autoadhesivos que afectan la visión del vehículo en el caso de los asientos las puertas y la ventilación también lo revisa el taller de inspección donde ustedes llevan el vehículo para que pase su inspección técnica vehicular les van a revisar ustedes también los asientos todos estos asientos deben tener buen aspecto significa que deben tener sus cabezales y estar correctamente los asientos deben estar correctamente y deben funcionar muy bien los cabezales para reposar las cabezas y no afectarse porque de esa forma se protege a la persona frente al latigazo cervical en el tema de un choque o accidente que no avisa que no avisan los accidentes entonces acá tienen que revisar ustedes asientos puertas y la ventilación del vehículo para que este funcione sin ningún problema lo otro que revisa son los espejos el claxon los limpia para brisas van a ponerle a ustedes ahí para que jueguen con el para brisas le ponen agua y si está bien bueno ya pasa no pasa se limpia para brisas en algunos casos no le piden que bote agua solamente que limpie correctamente no y eso porque a veces de repente el depósito donde va el agua donde va el líquido este para limpiarlo para brisas de repente puede ser que esté afectado por eso que de repente no les piden para que bote en agua la bocina debe ser una que no esté tan estridente si con una bocina muy estridente le ponen como observación que debe cambiar ese ese claxon el claxon no debe ser tan fuerte que no afecte y los espejos deben estar bien pues ubicados correctamente que son la base para que uno pueda conducir sin ningún problema y esté mirando en el caso del que maneja esté mirando a la derecha esté mirando a la izquierda y también en la parte del techo en algún caso en algún momento que se pueda para que ustedes no se afecten entonces también va a revisar los elementos de seguridad del vehículo los cinturones de seguridad que son importantes van a revisar las puertas a la hora que cierran y abre para ver si están correctamente ubicadas y no tienen ningún problema también revisan el tema de las fugas de aceite creo que ya comenté revisan la temperatura del vehículo para ver si el vehículo se encuentra en buenas condiciones para que las también las emisiones de gases que envía a la atmósfera no afecte que no sea dañino la mayoría de esos gases en algunos casos los suprimieron y los suprimieron porque algunos vehículos tienen algún tipo de problema la temperatura tiene que ser correctamente bien alineada para que el vehículo no tenga problemas cuando ustedes circulen que puede terminar afectando en el caso los gases decía que tienen que tener un nivel ellos tienen más o menos entre un rango de entre 11 y 12 más o menos una medición que le van a hacer al vehículo en el caso de los gases para que ese dióxido de carbono que sale que sale del vehículo no sea tan nocivo y no afecte de esta forma el medio ambiente no se afecte y tampoco no nos afecta nuestra salud entonces ahí tienen ustedes ya toda esta información que les recomiendo escucharlo de manera correcta para que no tengan ningún problema y puedan pasar la revisión técnica sin ningún inconveniente suscríbanse a nuestro canal de videos porque necesitamos de sus suscripciones también en nuestra zona de el magazín automotriz se pueden suscribir también a nuestra comunidad y revisen las noticias y la tienda ahí está la tienda diseñada para que puedan ustedes también directamente vender su vehículo ya estamos terminando la actualización para que ustedes automáticamente puedan subir su info y puedan vender los vehículos de acuerdo a como ustedes han pensado venderlo regreso la siguiente semana para seguir hablando más del tema automotriz vamos a Gracias.